René de Izquierdo alborotó las redes sociales con estas imágenes. Al participante de Soy el Mejor lo acusaron de exhibicionista. Y que exageró con el Photoshop. A todo esto, Mariela Viteri opina. César López del César. Él ahora es un protagonista. Está en la mejor etapa de su vida. La etapa que está en los 20. Entonces es una etapa linda. Donde no tiene nada de malo en ser protagonista. Y si es protagonista de algo que él tiene bonito, ¿cuál es el problema? Oye, ¿se parece a William Levy? No, ¿verdad? O sea, súper guapo está bien. Por favor, Rafa, no te pongas bravo. Es solamente admirar de lejos. O sea, y me parece bien. Si él quiere mostrar que es muy exhibicionista. Bueno, ahí sí ya él verá, ¿no? O sea, una cosa es ser desinhibido y otra cosa es ser exhibicionista. ¿Tú crees que con esa foto se muestra así, como para que la gente lo critique la idea que es exhibicionista? A mí no me gusta ver partes muy íntimas de los hombres. A mí me parece fatal. Además, fatal. O sea, el hombre tiene que mostrar hasta dónde tiene que mostrar. La mujer se puede permitir mostrar un poquito más aquí, no sé. Pero el hombre, por favor, que se cuide. O sea, eso sí, a mí me gusta el pecho, los músculos, las piernas. Pero que no se suba mucho porque ya cuando salen con esas tanguitas, esas cosas, no es el caso, ¿no? Eso no se muestra, guárdelo. O sea, que está bien, no está subido de tono, está bien como para publicarlo. O sea, definitivamente, él puede ser ser desinhibido, que yo diría que ser desinhibido es una cosa y ser excepcionista es otra. Así que él puede ser desinhibido en cómo él se quiere mostrar. Y no te vayas a volver. Está bien, Renier. Para de boca en boca. Priscila, tómala.